Miren que linda se ve La chica que mi novia fue Y que bonito le va Esa bata roja de maternidad ¿Quién sería el afortunado Que comió el mandado de tu servidor? Pues tú nunca me dijiste Que ya te fuiste con otro amor Por eso mi amor Ven dime mejor ¿Quién ha sido el atrevido? Es por nuestro bien Lo digas después Que a mi se parece el niño Y por eso mi amor Ven dime mejor ¿Quién ha sido el atrevido? Es por nuestro bien Lo digas después Que a mi se parece el niño Miren que linda se ve Miren que linda se ve La chica que mi novia fue Y que bonito le va Esa bata roja de maternidad ¿Quién sería el afortunado Que comió el mandado de tu servidor? Pues tú nunca me dijiste Que ya te fuiste con otro amor Y por eso mi amor Ven dime mejor Ven dime mejor ¿Quién ha sido el atrevido? Es por nuestro bien Es por nuestro bien Es por nuestro bien No digas después Que a mi se parece el niño Por eso mujer Yo quiero saber ¿Quién ha sido el atrevido? Te digo por qué Yo sé que no fue El tonto de tu marido ¿Quién ha sido el atrevido?